El Ocaso 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 Mueva ola y mucho más 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 ¡Suscríbete al canal! Quiero estar animado de un poder milagroso para estar en su mundo y vivir siempre feliz. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. La razón de mi vivir es un ángel dulce y fiel. Y sonrisa de cristal de ternura infantil. Estás en mi corazón y tu modo de reír es lo que me hace sentir que estoy más cerca de Dios. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Estás en mi corazón y tu modo de reír es lo que me hace sentir que estoy más cerca de Dios. Estás en mi corazón y tu modo de reír es lo que me hace sentir que estoy más cerca de Dios. Estás en mi corazón y tu modo de reír es lo que me hace sentir que estoy más cerca de Dios. Estás en mi corazón y tu modo de reír es lo que me hace sentir que estoy más cerca de Dios. Estás en mi corazón y tu modo de reír es lo que me hace sentir que estoy más cerca de Dios. rock'n'roll, rock'n'roll. Con mis canciones voy por el mundo y me critican por iracundo y me llaman vagabundo porque canto el rock'n'roll. No me importa lo que digan, yo me quedo con el rock, el rock, el rock, el rock. Los iracundos queremos rock, los iracundos bailamos rock, los iracundos morimos por rock'n'roll, 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 rock'n'roll. Y me critican si bailo rock, y me critican si canto rock, pero soy un iracundo y me gusta el rock'n'roll. No me importa lo que digan, ni lo canto más y más, y más, y más, y más. Los iracundos queremos rock, los iracundos bailamos rock, los iracundos morimos por rock'n'roll, 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 rock'n'roll. Y me critican si canto rock, y me critican si bailo rock, pero soy un iracundo y me gusta el rock'n'roll. No me importa lo que digan, ni lo canto más y más, y más, y más, y más, y más. Iracundo, 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 come on boys, más rock'n'roll, iracundo, yeah. Despedida a las ñapas, Aquiles Nazoa en colaboración con Roberto Mujica. Allá cuando yo era niño, ya un poco zagaletón, de medias acordonadas y gallitos en la voz, cuando yo jugaba a metras, pepa uno y palmo dos, y traicionaba a la escuela por irme de manganzón a tiborrarme de mangos por esos mundos de Dios, cuando yo estaba chiquito, chiquito pero a tacón, por ser entre mis hermanos el hermanito mayor, era a mí a quien le tocaba cumplir con la obligación de hacer los diarios mandados, o compras al por menor. Era el cliente cotidiano de un pulpero rezongón, de aquellos que todavía usaban gorra y batón, y empleaban una cabulla para picar el jabón, y tenían siempre un gato echado en el mostrador, y una armadura repleta de perolas de salmón, de manillas de tabaco y algún que otro escobillón, y un gancho lleno de vales junto a un anciano jamón, y un ramillete de escobas ahorcadas junto al portón. Mas lo que a mí me gustaba de aquel pulpero, señor, es que era el representante de una noble institución, que como muchas otras cosas, hace tiempo se acabó. La institución de las ñapas, las ñapas de papelón, o bien las ñapas de queso, o bien las de ambos a dos que integraban el binomio de Judas con San Simón. A veces no daban ñapas, mas daban algo mejor. Apartaban un frasquito propiedad del comprador, y por compra que éste hacía le metían un frijol. Y al estar tan lleno el frasco que no le entraba el tapón, ¡ah, señores, qué golilla! ¡Señores, qué golillón! Le daban a usted tres lochas, o un regalo a su elección. Lo que en verdad no era nada, porque tres lochas, ¿qué son? Pero que a un niño de entonces le llenaba el corazón, igual que el aire, que es menos, llena un globo de color. Hoy ya no existen pulperos de cachucha y chaquetón. Los últimos que quedaban, Rockefeller los barrió. En las antiguas bodegas se puso por siempre el sol, y hace muchísimo tiempo que la ñapa se acabó. Adiós, ñapas infantiles de grata recordación. Adiós, mis líricas ñapas. Adiós, mis ñapas. Adiós. Al pensar en vuestro eclipse, se me vuelve el corazón como un niño de diez años que de portón en portón va pidiendo inútilmente su ñapa de papelón. Desde ayer, desde ayer, desde ayer yo no veo a mi mujer. le pregunté a Marcolina, Juan Antonio y a Rafael, pero que desde ayer yo no veo a mi mujer. Dímelo, Miguel. Desde ayer, desde ayer, desde ayer yo no veo a mi mujer. Para lo que tú le das, ay, para lo que tú le das, para lo que tú le das, palo, 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 palo y vos ventas, para lo que tú le das, ay, me la tienes moradita, para lo que tú le das, de tanto palo la vas a matar. para lo que tú le das, pan con agua, mira nada más, para lo que tú le das, palo, 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 palo y vos ventas, para lo que tú le das, palo, palo, palo ya, para lo que tú le das, de tanto palo, mira, mira nada. ¡Gracias! 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 Pan con agua, mira nada más, para lo que tú le das, me la llevaré pa' oriente, para lo que tú le das, para que no sufra más, para lo que tú le das, ay, a la pobre pastorita, para lo que tú le das, pa' que laco yo me voy a ir a bonchar. Para lo que tú le das Tú le das, tú le das, tú le das, tú le das Para lo que tú le das Palo, palo, palo y vos cuentas Para lo que tú le das Ay, me la tienes moradita Para lo que tú le das De tanto palo la vas a matar Para lo que tú le das